Chiloruni Te mandas sold, su7 Rediste en mi Corazón Con tu Dispreción Con tu Orgullo Porque Vener a mi Sé que nadie te queda como yo te quise Me dices que soy un estorbo en tu camino Y me dices que soy un estorbo en tu vida No te preocupes y yo miré, y yo miré de coste Nunca más, nunca más lo volveré Me dices que soy un estorbo en tu camino Y me dices que soy un estorbo en tu vida Eso también Para la familia Gallardo, Yogi Poma Para mi grandes amigos, la familia Gallardo, Yogi Poma Para André, Luis, Aide, Manuel, José Fernando Los Gallardo, sí, sí Eso, eso, eso Eso, la Marcela Chante Eso, sí Saludos, guardián, por supuesto Para el papito Lobito, Yogi Poma Reparto a sus hijas y letras Lobito, Yogi Poma El que más Me diste mi corazón Con tu despreción Con tu orgullo Y me dices que soy un estorbo en tu vida Ninguno te preocupes Y yo miré, y yo miré de coste Nunca más, nunca más lo volveré Sin la mano arriba ¿Dónde está la gata de Tupicocha? Y levante la mano Tupicocha Arriba Tupicocha Arriba Tupicocha Arriba Sin la mano, mano arriba ¿Cómo dice? Me dices que soy un estorbo en tu camino Y me dices que soy un estorbo en tu vida Y no te preocupes Y yo miré, y yo miré lejos de ti Nunca más, nunca más yo volveré Solo muy cordial para la gente que vive de Chosica Y la gente maravillosa de Berpa Asunción Los de los brazos de Chosica A Chayama de Corporación Vamos a compartir esa hermosa transmisión A la máquina oficial Eso, eso, eso Tú metiste mamita Tú metiste chiquita Tú metiste Vamos a ir a los Vamos a compartir esa hermosa transmisión A través de la máquina oficial Y los salaritos de Berchiri Vamos a compartir A todos ustedes Si supieres lo que hice Por tu amor Yo me moriría Por tu amor Te amo Y no sabes cuánto te amo No pierdo Díselo, díselo Y eso Y eso Arriba con mi cocha Y eso Eso, eso, eso Eso, eso Si supieras lo que hice Por tu amor En mi mente En mi alma Estás tú Si supieras cuánto quiero abrazarte Por tenerte Abrazarte Mi amor Te amo Mi amor Te amo Te amo con todo Mi corazón Yo no sé qué haría Si tu amor Yo me moriría Mi amor Mi amor Ya lo viene Ya lo viene Yo esta vez Yo te aseguro, mujeres Esta vez Te aseguro que te cuidaré Vamos a compartir la transmisión Estamos en vivo Estamos en vivo Vamos a compartir la transmisión Y lo bueno Ruy nos dice Bueno, arriba Y eso Lo bueno, bueno, arriba Y eso Arriba esos heritos Eso, eso, eso Estamos compartiendo esa emoción de vida A la pinta y mi lucha Enfrenta un beso, mi sabor es un poco Seguramente otro río en tu vida Para que me vayan y saber Que te tengo que olvidar Y como dice Yo pregunto ¿Dónde están los hechos de sonarito? ¿Viva su vida? ¿Y eso? ¿Y lo bueno para arriba? ¿Y eso? ¿Y arriba su narito? ¿Y eso? ¿Y mi mamita? ¿Y eso? Así, así, así Y la gente de Cerva Asunción Y la gente de Chosica Un abrazo enorme Siempre no le hagas un poco Y la gente con amor llena tu vida ¿Y lo que me quieres saber? Y no tengo que olvidarte Esta vez que te olvidaré ¿Y lo que me quieres saber? Que te tengo que olvidarte Esa vez que olvidaré Te olvidaré con otro amor que te olvidaré Te lo aseguro que te olvidaré Te olvidaré con otro amor que te olvidaré Te lo aseguro que te olvidaré Te olvidaré con otro amor que te olvidaré Y te olvidaré con otro amor que te olvidaré Te lo aseguro que te olvidaré Te lo aseguro que te olvidaré ¡Suscríbete al canal! Y la mano para arriba, con la mano, con la mano, con la mano, para arriba, como goza, como bailas Vamos a convertir en tradición, compartamos Un saludo que se habrado, les saluda a la amiga Rubí Y Ana Y ahora vienes a buscarme, ahora vienes a arrugarme Y todo se perdido, todo ya todo se acabó Todo ya todo Por la ruida es... Y la mano, y la mano, con la ruida Y la mano, y la mano, con la ruida Eso sí Para la gente de la Marcel, la gente de la Marcel, para la familia de Yoyituma Un abrazo enorme, y ahora Yo te he rogado, yo te he olvidado Como la basura, tú me has tratado Como porquería, tú me has tratado Por la noche de la noche, tú me has tratado Como porquería, tú me has tratado Por la noche de la noche, tú me has tratado Y ahora vienes a buscarte Y ahora vienes a rodarte Por la hueva esa, por la hueva esa Y ahora vienes a buscarte Y ahora vienes a rodarte Por la hueva esa, por la hueva esa Y ahora vienes a rodarte Ay, mira, mira, mira relativesa de me Yo quiero agregarme aquí Y ahora vienes a rodarte Levantate la mano, chica soldera Manos arriba, manos arriba, manos arriba Ahora Y las manos, y las manos Vienes a rodarte Vienes a伆adas Y las manos, y las manos Para arriba Música Y los alegritos Ya nos he rogado, ya te he olvidado Como una basura que me has matado Como porquería que me he escritado Rato de él que me has matado Como porquería que me he escritado Rato de él que me has matado Y ahora vienes a buscarte Ahora vienes a alocarte Por la hueva de él Y ahora vienes a buscarte Ahora vienes a alocarte Por la hueva de él Por la hueva de él Y ahora vienes a buscarte Ahora vienes a alocarte Por la hueva de él Por la hueva de él Y ahora vienes a buscarte Ahora vienes a alocarte Por la hueva de él Por la hueva de él Y ahora vienes a alocarte 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 y ahora vienes a muertes Gózalo, 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 báinalo, 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 gózalo, gózalo, gózalo ¡Sonerito! ¡Baganero! ¡Gózalo, amigo Chino Rulli! ¡Gózalo, amigo Chino Rulli! ¡Dice! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Gózalo, amigo Chino Rulli! ¡Gózalo! ¡Sonerito! ¡Baganero! ¡Gózalo, báinalo! ¡Báinalo, gózalo, báinalo, gózalo! Solerito, barranquero ¡Eso, eso, eso! Solerito, barranquero Solerito, barranquero Paranquero, barranquero Para Mirados Perales Para Sasa Romero Para Jeren Romero Para Magda Para Melania Maricruz Para Omar Para Ian Para Donato Cristian La familia Romero Y también para Andrew Torres Un cariño tremendo Por supuesto Para toda la familia Romero La familia Romero Romerito Como estamos brindando por ahí Salud, 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 salud Un cariño tremendo Para todos los buenos amigos Para toda la familia Romero, Romerito Se viene Carritos Carritos ¿A qué hora se llega al escenario, Carlos? ¡Eh! ¡El inmarciso! ¡La cultura varosirena! Porque lo baila varosireni Y como el Perú dice ¡Eso! 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 ¡Los sonaritos! ¿Qué te vas a equivocar? ¡U! ¡A! ¡U! ¡A! 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 ¿Cómo dice? ¡Eso! 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 ¡Un lucho! ¡Un luchito abrazo! ¡Mónico, Flower! ¡Amorico, Flower! ¡Un lucho! ¡Un lucho! ¡Un lucho! ¡Un lucho! ¡Un lucho! Arriba los brazos, arriba y gozando, y bailando todo, y un saludo hecho así Karen Ruiz, como dice, y ahora dice, eso, eso, eso Un saludo en tu mundo, y un pregunto, ¿dónde están los hichos de sonaritos? ¿Cómo te queremos, su mi cocha, cariño, para mi gente de sur los ojos? ¿Cómo te queremos, su mi cocha, cariño, para mi gente de sur los ojos? ¿Cómo te queremos, su mi cocha, cariño, para mi gente de sur los ojos? ¿Cómo te queremos, su mi cocha, cariño, para mi gente de sur los ojos? ¿Cómo te queremos, su mi cocha, cariño, para mi gente de sur los ojos? Chita Rulli, muy agradecida por tu persona, por ese gran gesto Irma Alberto Buenas carpitas Asunción Buenas Gisela Chintoma, para Pato Para nuestra sobrina Valentina Nuestra sobrina de parte de todos los soneditos Para mi buen amigo, ya Carlos, Carlitos Vincayabri, Carina Huerta Lucia Alberto Como dice, ahora Eso, eso, eso Bailalo Y nos van a suerte Para la familia Ávila Un saludo también para la familia Ávila ¿Dónde está la familia Ávila? Con mucho cariño para usted, dice Guadalos arriba, las manos, solteras, solteros, las palmas Échale ¡Sanadero de cerco! ¡Salud! Para Carlos Alberto Lluvila Inito ¡Va a ser Alberto! Y nos van a suerte Lluvila de cerdo Y eso Arriba, tu ricocha, arriba, gozando Y la gente de Santiago Tuna, un saludo cordial para la gente de Santiago Tuna ¿Dónde están los tunillos? ¿Dónde está la gente de Tuna? Eh, 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 sí, bailando, sí, gozando Y la gente de la Mercedes de Chauden, ¿Dónde está mi gente de la Mercedes de Chauden? Yo pasé de Chauden, Chauden Para la vida Teresa y Alipoma, la historia de Alipoma Y eso, y eso, y eso Para Teresita y Alipoma Para Camila y Alipoma, mucho amigo La familia Romero, Romerito ¿Dónde está la familia Romero, Romerito? ¿Dónde está la familia Romero? ¡Eso, eso, eso! ¡Gobrira Romero, Romerito! Y la nena, conozca ¿Gobrira Romero, Romerito? Erika Ebrete Sánchez Bura, Bresalila, Lergo Bresalobo 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 ¡Gózalo, madilalo! ¡Eso sí! ¡Gózalo, madilalo! ¡Gózalo, madilalo! ¡Eso sí! ¡Gózalo, madilalo! ¡Vamos, madilalo, tupicocha! ¿Dónde están los hichas de su dedito? ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos, madilalo, tupico! ¡Ruido sabroso! ¡Los familia Romero, Romerito! ¿Cómo estamos pasados en la gente? ¡Romero, Romerito! ¡Ven qué hay en la cabarita! ¡Gózalo, madilalo! ¡Eso, eso, eso! Sabroso Y la gente la echando los toros bravos Y la gente salamiaga Muchito Y la familia peluche Y la barba Y los brazos llegan arriba Todo el mundo como gozas Sabroso Dice Eso, eso, eso Buenas tardes a ti por la La sobrina, la maquina Mucho cariño Aliviadores Nos vamos a socos Los comodales naturales El orgullo de socos Y la gente de circo Y la familia peluche Y la mano, y la barba Y los brazos Y la marina Todo el mundo como goza Y la marina Echate Saludar a Narciso Y así Y alchiquita Buenas a todos Y almero Si la mano riga Tu micocha Oja la mano Las manos Arriba Y apenas Arriba Mujeres Arriba Tu micocha Arriba Para la familia Medina, Ramírez, por Elis Medina, para Elia Medina, para Eucalino Medina, y la Rodríguez. Para el barrio Medina, para Elia Medina, y la Rodríguez. ¡Mamírez, Romano! Toda la gente que está brindando está gozando por supuesto. Estamos emocionados de poder entrar en San Andrés de Tupicocha donde está la gente que está brindando por ahí. La gente que está gozando de la vida lo máximo. Los que dicen… Yo no quiero agua. Yo no quiero bebida. Una chatita! Dos chatitas! Tres chatitas! Unas chatitas! Dos chatitas! Tres chatitas! Una chelita, dos, tres chelitas Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba ¿Dónde están las familias de Romero, Romerito? ¿Cómo estamos brindando por ahí? Las familias de Romero, Romerito Jugarillo tremendo por supuesto Para todos los grandes amigos Hermanos barochilanos En especial de este hermoso lugar Saca 3 de Tupicocha, Jugarillo Un abrazo tremendo para toda mi gente hermosa Chicos, hacemos la invitación abierta A que puedan ingresar Y compartir, avisar a los familiares Estamos a través del Facebook La página oficial Los soneditos de Guaruchirí Compartiendo en este momento muy especial Para todos los buenos amigos que estamos disfrutando En este momento incomparable por supuesto Muy bien Seguimos brindando, seguimos gozando Para todos ustedes, se viene Este tremendo excitazo Aquello Aquello que dice Vuelves después de tanto tiempo mirado Para saber si aún Los sentimientos pervanecen En ello te hacen esa pregunta Si aún Aún vives amor Aún late ese corazón por esa persona Pero lo que decimos que simplemente Lo pasado es Pisado Por eso yo te digo Yo te quería Yo te quería Yo te quería Hermosa canción para todos ustedes Donde no nace No crece Por eso te digo Yo te quería Yo te quería Porque quería Escúchalo Yo te quería ¿Cómo dice? Porque quería Escúchalo Yo te quería Ahora te aborrezco Ahora te aborrezco Y te deseo Lo peor que la vida Yo te quería Yo te quería Porque quería Ojalá que desplase toda tu vida Como tú con la mía No pasa brillar Y para eso Dile bien fuerte Yo te quería Yo te quería Yo te quería Yo te quería Bailar Y para bailar Yo te quería Yo te quería Yo te quería Ojalá que desplase toda tu vida Como tú con la mía Para Guido Guido a Timorra Con mucho marrino Bacería Saludés Y el salador Salud 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 La camina Con mucho por aquí La mano arriba Para arriba Bueno para arriba En el sol Con la mano vas a arriba En el sol Arriba son heridos En el sol Vamos a bailar Con el rito Sí Para bailar Para gozar La camina Y la camina Y la camina Y la camina Yo te quería Que se ha mal herido Pues maldita y venenoso Fue tu amor Quisiera olvidarte, para siempre borrarte Tu corazón es mi vida, quisiera olvidarte Quisiera olvidarte, para siempre borrarte Tu corazón es mi vida, ya te quería Ahora te aborrezco y te beso, lo peor en la vida Yo te quería, ojalá que despeze toda tu vida Como yo conmigo Me acuerdo tantos errores, un hombre te va a dar un amor Ahora solamente quiero decirte, yo te quería Yo te quería, ojalá que despeze toda tu vida Yo te quería, ojalá que despeze toda tu vida Yo te quería, ojalá que despeze toda tu vida Yo te quería, ojalá que despeze toda tu vida Y eso, y arriba son heridos Y eso, bailalo Y eso no, si quiero Baila Para gozar Yo te quería, ojalá que despeze toda tu vida Yo te quería, ojalá que despeze toda tu vida Un saludo muy especial para la gente hermosa A través de esta hermosa transmisión De la página oficial Los Zoneritos de Buenochirí Un saludo muy especial para nuestro hermoso club de fans Las Amorosas Zoneritas Un saludo muy especial por supuesto para El lugar Para la gente de Huancayo Un saludo muy especial para la gente de Huancayo Que les está viendo por ahí Para Marleni Huanga Delia Medina Un abrazo enorme Para la familia Medina Ramírez Para Melissa Palomino Ahí está un cariño tremendo Para la familia Obispo León Un saludo cordial para Leonor Alang Para Estefanía Para la gente de HB Un abrazo tremendo a Miguelito Carlos Para toda mi gente hermosa Que estamos disfrutando en este momento muy especial Y una viene Vamos a deportir ¿Cómo dice? Porque después se vi Tu cuerpo Un saludo a mi hermano Don Baltazar Javier Y Ali Poma Que te tiene hoy esa mañana Amásico De agujes Con las manos arriba Y eso La mano para arriba Y eso No arriba son heridos Y eso Vamos a bailar Lo que te ha pasado, dice Que tengas otro amor, después de mí Porque no lo sé de ti Después de mí, qué importa Que tengas otro amor Después de mí, qué importa Porque no lo sé de ti Rico, chupa, rápido, chupa Chupa, rápido, chupa Chupas, chupas La cerveza Melania Rueda Romero A nombre de sus hermanas, de sus primos Con cariño Melania Meloza Rida Esos La maravosa Rida Esos Los son heridos Esos Y Ahora ¿Dónde está el chanel? ¿Dónde está el chanel? Muy orido ¡Dónde estamos! Ahora Olvidarás Tú y yo Después de mí, qué importa Que tengas otro amor Después de mí Porque ahora soy feliz Después de mí, qué importa Que tengas otro amor Después de mí, qué importa Porque ahora soy feliz Después de mí, qué importa Que tengas otro amor Después de mí, qué importa Porque ahora soy feliz Después de mí, qué importa Que tengas otro amor Después de mí, qué importa Porque ahora soy feliz Chica, bolita Súmero Si la mano arriba Ponía Romero Romerito ¿Dónde está la familia Mazzanare? Si la mano arriba ¡Eso! Si la mano arriba ¡Eso! Romero Romerito ¡Eso! ¡Saca tu chera! ¡Eso! ¡Eso! Para Luchito Pinalo ¡Dale, dale! Un saludo muy cordial Para la familia Pomacaja Para la familia Pomacaja La gente de Santiago de Tuna Para la familia Rixe Un saludo muy cordial Por supuesto Para la familia Rixe Y la familia Pomacaja Para Josécito Pomacaja Abraham Rixe Para Iván Sánchez Aldair Alberco Un saludo tremendo Para la gente Que ha venido Desde Santiago de Tuna La gente de Santiago de Tuna Un abrazo tremendo Para la familia Peluche También por aquí La gente de Santa Bianca Que ha venido A compartir con los soneritos Un saludo muy cordial Por supuesto Para mi gran amigo Cafú Para mi gran amigo Cafú Un abrazo tremendo Por supuesto Con toda la familia hermosa Virgilia Un saludo muy cordial Por supuesto Para toda la gente maravillosa Que está compartiendo Don Tucho La gente de Cepuente Piedra Un saludo especial Un saludo muy cordial Para Martillo y Goma Olinda, Vilcayauri Para Jessica y Ever Para Pato Charito y Elsa Un saludo tremendo Por supuesto Para toda mi gente hermosa Sigamos compartiendo Esta hermosa transmisión Y estamos compartiendo Con mi gente maravillosa De San Andrés De Tupicocha, querido Un abrazo tremendo Para todos ustedes Sigue la rumba Los soneritos Oye, mi amor Oye, mi amor Esto se llama Si tú te vas, amor Si tú te vas, amor Si tú me dejas, amor Me quiero morir, me quiero morir Quieres Quieres La marcha yорт Si tú te vas, amor Me corto las miradas Si tú me dejas amor Me corto el amor en él Tú te hemos vivido Tú te he amado Y ahora me quieres y me amas Dime de ti el pachado Si algo te ha faltado Dime, dime por qué Y eso me ha faltado de ti el pachado Gracias a verlo Vájame a verlo Y lo cantamos a verlo Y mucho porque como hizo No quisiste sentirte Pues Te estuve en la pena Y ahora que me das pena No quisiste sentirte Pues Esto vale la pena Y ahora ya me das pena Vamos a verlo Para todos los buenos amigos Que estamos compartiendo Pensamos siempre Mira, estamos contiendo un celular Vamos a verlo Yo pregunto ¿Dónde está la mancha manzanera? Si tú te vas amor Me corto las velas Si tú me dejas amor Prefiero morir de él Cuánto tiempo hemos vivido Todo lo mismo Te he amado Y ahora me quieres y me amas Dime de ti el pachado Que si algo te ha faltado Dime, dime, mujer Es como eres yo de ti Y vamos a verlo Y me conociste a seguirme Es tu baile la pena Y ahora que me das Y me conociste a seguirme Y ahora que me das pena Y ahora que me das pena Y ahora que me conociste a seguirme Y ahora que me das pena Es tu baile la pena Y ahora que me das Un saludo muy cordial para Magali Torres Para José Ramírez Para mi gran amigo Alipio Torres Y ahora que me das mil Para Gisela Ramírez Para Juan de María Y las manos y las manos María De la mano para arriba María Y las manos y las manos María Los oleritos Así, 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 vamos a bailar a todo el mundo Vamos a gozar a todo el mundo Querida Garbón Sánchez, dice Es tu chica Molina, su mano Su mano, mami Y la gente es la Merced Y la Merced Esa mano, mami 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 La gente es Santiago de Tuna ¿Dónde está el grupo más alerio? Que levante la mano Santiago de Tuna Romero, Romerito Con el debido permiso Con el debido respeto Queremos hacer un recordatorio A un gran personaje Que fue Una pieza muy fundamental En la motivación de sus palabras sabias Hablamos de Iván Lo que vean es Que siempre estará en el corazón de Sonaritos Guarachirí Al nombre de Gualdo Tello Con todo ese gran cariño tremendo Por supuesto Iván Alberco presente en el corazón de Sonaritos Y esto va a abrazar a mi gente hermosa Llora Para ti San Andrés de Tupicocha Porque Iván Alberco siempre estará vivo en nuestros corazones Con la mano arriba Con la mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba Porque nos sentimos ¡Vean es el que nos sentimos! ¡Vean es el que nos sentimos! ¡Vean es el que nos sentimos! Al cielo quiero gritar Que te sigo queriendo ¡Vean es el que nos sentimos! 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 Para quien, para quien, para quien A tu chinguita Ya llegó el riego que se mueve Los soleditos La primera fue usted Marciendo quiero gritar Te sigo queriendo El tiempo me encontró Que te sigo jamás Este es mi dueño Yo no quiero gritar Te sigo queriendo El tiempo me encontró Que te sigo jamás Este es mi dueño Vamos a ver Han pasado los años Sigo esperando Este con la fuerza Este abierto Han pasado los años Sigo esperando Te tengo la fuerza Y va cerrada Te saludo de la semana Sobre el amigo Edgar Capriciano Vamos a Edgar Capriciano Es el zapateo Es el zapateo Es el zapateo Vamos panita Vamos panita Vamos panita Vamos Eso es el zapateo 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 Los amigos Edgar Capriciano Un saludo muy especial para Edgar Capriciano Toda la familia hermosa que estamos disfrutando Este momento especial Y para toda la gente que está enganchada a través de las redes sociales Un cariño tremendo, inmenso, inmenso para todos ustedes Con toda esa gran agravía Con toda esa gran emoción De poder disfrutar en este momento incomparable Y vamos a aprovechar este momento incomparable para toda mi gente hermosa De poder compartir con todos los grandes hermanos borrachilanos Chula Vamos a seguir gozando, a seguir brindando Vamos a hablar Yo pregunto ¿Dónde están los solteros y solteras? ¡Que viva la soltería! Bueno, la familia que renació Y la gente de la Mercedes, chica Y todo el mundo Sota conejitos Sota conejitos Sota conejitos Sota, sota conejitos Sota, sota conejitos Vamos a ganarlo todo el mundo Ahora dice Estoy chorando como el tonto borrachilanos Por su amor Que se riega con la gente que viene Yo diré en ti En la recrita de abertes llamadas Respira así Ya me trajiste y me la distancia Sube En la recrita de abertes llamadas 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 Y el que nos haces es un aburrido 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 Y el como a todos los buenos amigos En este momento Un saludo a Féssupra Luis de Cachamelo Y su hermana Mercedes Cerviendo Vamos arriba La bala para arriba Arriba sobre el dos Vamos a ver Un saludo a Pesel para la margena que se marchaba Esta hermosa tradición Un saludo a la desgastanza de lo A su hermana Mercedes de Juna Molina Me gustaste sin cuenta de historia Mi mirada, mi corazón Mi mirada, mi corazón Mi mirada, mi corazón Me veo que a ti me pregunto ¿Estarás sola? ¿Solando por él? ¿O antes de los que nos encontramos? ¿Es peor? ¿Ambordamos un peor? ¿Cuál es tu teléfono? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu me gusta? ¿No sabrás de más que mí? ¿Cuál es tu teléfono? ¿Cuál es tu teléfono? ¿Tú estás? ¿Cuál es tu teléfono? ¿Cuál es tu teléfono? Para Dilma, José, Selena, Anderson, Seida, Lolo Sarrián, la mano para arriba, arriba son los dos Para Dilma, José, Selena, Anderson, Seida, Lolo Sarrián, las bailarinas El ded evacuado, corazón retirado el primer Sin tormento tenido el primer En el minuto más la primera sola Sin violento después te encontraste en un grato Mujeres a ti, amigo Un espectro último Protetando y acabando Con este blat ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu dolor? Es más o menos de ahí ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu dolor? No eres tú, tan tanto me gustas, no es tu madre de ti en mí Pues a ver, mira Kety Ordóñez, para la señora Kety Ordóñez y toda su familia hermosa Familia Yoyipoma, lo crezco y la familia Yoyipoma un abrazo Y yo pregunto, ¿dónde están los hinchas de sonerizos? Después de todo lo que has hecho de mí, maldita Ahora regresas a repetir, ya no quiero ver Escúchalo En esta vida tu día no se estaba malvada Nada se pide, ya no llorando melodías maldito Eso tú querías, eso te esperabas Y ahora estás llorando, ahora estás malvada Eso tú querías, eso te esperabas Y ahora estás llorando, ahora estás malvada Porque todo en esta vida es... Se para, se para, muy bien Ojo por diente Después de todo lo que has hecho de mí, va a cantar Ahora regresa a estar repetida, ya no quiero creer En esta vida todito se paga, no te alejas Gracias a ti, la chacolera, no te estás valiendo Eso tú querías, eso te esperabas Y ahora estás llorando, ahora estás valiendo Eso tú querías, eso te esperabas Y ahora estás llorando, ahora estás valiendo Eso tú querías, eso te esperabas Y ahora estás llorando, ahora estás valiendo Eso tú querías, eso te esperabas Y ahora estás llorando, ahora estás valiendo Y ahora estás valiendo Y ahora estás valiendo Y ahora estás valiendo No son el dos Eso sí Mucho amigo Para Pechito América Mucho amigo amigo Junto Rojas Me decías Me decías Me haré por siempre Me decías Me cuesta en su amor No me olvido No me hagas Me hagas que se aplaude por otra ¿Cómo dice? Me que voy a decir Me goza No me molesta Me pude Me ponerme Para ti Me que voy a decir Me goza No me molesta Me podrias Me cuesta en su cuerpo No me ins parallabla Me quiza ¡Nos! 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 San Daniel In Gerald ¡Aquí me comprensió, produce! ¡Feliz cumpleaños! Si hacer tu amor me decías Que amar por siempre me decías Como es eso, prometí todo Leches que se apagé como lo trajo Ya me decís que no me vales nada Leches que te voy a ir para siempre Ya me decís que no me vales nada Leches que te voy a ir para siempre me vales nada Leches que te voy a ir para siempre me vales nada Leches que te voy a ir para siempre me vales nada Leches que te voy a ir para siempre me vales nada Leches que te voy a ir para siempre me vales nada Leches que te voy a ir para siempre me vales nada Leches que te voy a ir para siempre me vales nada Leches que te voy a ir para siempre me vales nada Leches que te voy a ir para siempre me vales nada Y ahora se viene Esa es la hermosa canción Para poder disfrutar y gozar Se viene ¡Lobos de danza! ¡Chiraguli! ¡Vamos a mover la cintura! ¡Tú ver lo que te dice! ¡Eso! 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 ¡Y la borra! ¡Sí! Para mis cofres Dice ¡Ey! 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 ¡Ay, rostito! ¡Santilo de tuna! ¡Abra! ¡Romero Roberito! ¡Santilo de malo! ¡Salud! Y eso, y eso, y eso Y la mano arriba, sí Y eso, y eso, y eso, y eso Y eso, y eso, y eso Y la mano arriba, sí Y eso, y eso, y eso, y eso Y eso, y eso, y eso, y eso Romero, romerino Una bulla romero Y a ti, allá, y a ti, allá, y a ti, allá Y a ti, allá, y eso, y eso Salud muy cordial, por supuesto Para la gente de Surgo Soncos Para Limpio Torres Para Magali Salud muy cordial Para mi gente de Surgo Soncos San Jerónimo de Surgo Muchas gracias por el agüita Muchas gracias por el agüita Se la agradece a la femenina José Ramírez Para Isena Ramírez Juan María El Sonerito El Sonerito El Sonerito El Sonerito Sorteo de Estura Y la gente de Surgo Dale, dale, dale Llegaron las bailarinas El Sonerito José, 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 José Se rinco la maravilla Se rinco la maravilla Y la jovena maravilla, Cati Para Lorena Para Chiara, Edith, Ney Para José Luis Para Ligado, para Kevin Para Medali Para El Ser, para Kelly Para El Ser, para Bergo Querida, Margo Sánchez La gente, Puente Piedra Para Barmillo, Limpoma, Oliva, Vita Yavi Y así está, Quintena, Guarajalo Chalito, para Tenza Y para El Ser, para Roma Carpita, Sosión Y para El Zapatero Y eso, y eso, y eso San Mateo San Mateo Y los Domila Torres Domila Torres por San Mateo Romero ¡Roberillo! Para la Domila, El Vergo Para El Ser, para Ligado Para Marita, Adela Adela, Maravillana, Solano, Ismael Salud, Salud San Mateo, Salud San Mateo, Salud Salud San Mateo, Baikan San Mateo, Baikan Y la mano a mano arriba todo el mundo Con las palmas arriba, arriba, arriba Para la familia Romero Romerito Y la familia Rodino Romerito Para la familia Valcero, para Yuri Para Lucila, para Ancides, en Isabel Para Mariana, soy Eric, yo, ¿no te doy? Junior, la gente de Chaupe Sonano, los chiquitos Para Cortina y su aposa, con las pelones Chino, Rudy ¿A qué hora, a qué hora? ¿Por qué estás tú, ma, cochín? Irma, ¿por qué, por qué? Chequea, chequea Para la febrita, Alejandro García Sinibol Y para la febrita, Yacimar, un paro ¡Gracias a los chiquitos! ¡Guerda, Vicayauri! Y el amor de su vida, Lucy Alguento Vamos a mirar, amigos, de San Carlos Y su amor, Karina Y nuestra sobrina Valentina ¡Ey! 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 ¡Moselito, amigo! ¡Moselito, amigo! ¡Moselito! ¡Moselito, amigo! ¡Moselito, amigo! Vamos a San Juan de Pacota Vamos a San Juan de Pacota, hermoso ¡Y nos vamos! ¡A San Juan de Pacota! ¡Vecha de San José! ¡Y enseguida, amigo! ¡Moselito, amigo! Para Víctor Y para su herida ¡Moselito, amigo! ¡Moselito, amigo! ¡Moselito, amigo! Vamos a compartir la transmisión Vamos a compartir la transmisión ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Selvio, secretaria! ¡Jelifer! ¡Selón! ¡Selón para la prima! ¡Buena, Mónica! ¡Mónica, Valverde! ¡Aquí bien, Añito! ¡Qué ejercicio! ¡Asegura, Dani! ¡Dale! ¡Arriba en la mano! ¡Arriba en la mano! ¡Arriba en la mano! ¡Súpe el punto! ¡Arriba en la mano! ¡Selón, chico, Alberto! ¡El corazón solo con la brinda suave ¡Aquí gorda! Con la brilla ¡Aquí gorda! Con la carita ¡Mucho! ¡Un pantas! ¡Una sobrina, Valentina! Con su caberito ¡Con la carita Usoyati! ¡Segúce! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Alivio Torres! ¡Sanguevo! ¡Aquí60! ¡Felicidades, Kiki! ¡Felicidades, Kiki! ¡Una cervecita, por favor! ¡Kiki! ¡No se lo verbo! ¡Son 15 años, eh! ¡Pero se irá! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Para la mañana, meo! 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 ¡Si no osas! ¡Sanredo, mi cosa! ¡Para la mañana, meo! ¡Sanredo, mi cosa! ¡Para la mañana, se lo verbo! ¡Asegura! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Sanredo, mi cosa! ¡Asegura, mi amor! ¡Si, los manos arriba! ¡Sanredo, mi cosa! ¡Sanredo, mi cosa! ¡Sanredo, mi cosa! ¡Sanredo, mi cosa! Arriba Santiago de Tuna Báirelo, vamos a no Os vuelto que yo ya está Sí, sí, buena ¿Se cansaron? No escucho nada, ¿se cansaron? Yo quiero saber quiénes son el grupo más activado Los de adelante o los de atrás La gente del fondo más activado Levanten las manos arriba, por favor ¿Dónde está la marcha marchelera? ¿Por aquí o por allá? ¿Dónde están las mujeres que están tomando con su plata? Levanten las manitos arriba Y las mujeres independientes Saluden a la cámara, por favor Tupicoche, no levanten las manos arriba Estamos amigos, saluden a la cámara para que puedan visitarnos por YouTube Por acá la gente de Santiago de Tuna También levanten la mano, por favor Arriba la mano, saluden a la cámara, por favor Estamos conectados en la página oficial de Los Zoderitos Ya saben, pueden verlos por todas las redes sociales Así que ya saben, vamos a tomar Romero Romerito Levanten las manos Saludamos por acá la cámara, por favor Ronan Azumuma ¿Dónde está el grupo más activado? Que levante la mano Las mujeres que mandan esta noche en la fiesta y en la casa ¿Dónde están? A ver ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Cómo toma esa mujer? Dios mío Dios mío A tu hera yo quisiera ser como tú Así hubiese sido Dios como tú Tomarse Estás más viejo que el apra Nos quedamos en Tupicoche Mujeres así valen la pena Toma, 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 toma Lo bueno que estás tomando y no estás chupando ¡Vamos a tomar! Vamos a brindar A celebrar Fíjate de Santiago de Tuna Un fuerte abrazo para todos ustedes Huachín Si ahora Sigan los éxitos Sigo volteado contigo Bien Así toma la gente de Tupicoche mi hermano Lucio Y ahora Llegó la chenida para acá Alipio Torres Un saludo cordial Dios mío Qué he hecho para merecer esto Chino Buenas Chino Muchísimas gracias por ese gran aprecio a la agrupación Riquichichichisimo Restaurante Chinorano y lo máximo Si nos tomamos por acá Dios mío esa mujer se demora ¿Cómo será? Vamos a... Que sigan chitos Y en el escenario A San Andrés Tupicoche A ponernos a bailar A avanzar Gonzalo Los... Soneritos Así sigue bailando Gonzalo Gonzalo A veces No sirve dar todo el amor eh Muchas veces el amor no es correspondido Porque en el momento te dicen Te prometo que voy a estar contigo siempre Y simplemente hacen Fuerzas promesas y nada más ¡Se viene! Fuerzas promesas para ustedes Escucha ¡Amor mío! Escucha ¿Cómo es posible que te digas de la promesa y del amor que no tuvió? ¿Cómo es posible que te digas de la promesa y del amor que no tuvió? ¿Cómo es posible que te digas de la promesa y del amor que no tuvió? ¿Cómo es posible que te olvidaras de la promesa que nos hicimos? ¿Cómo es posible que te digas de la promesa y del amor que no tuvió? ¿Cómo es posible que te digas de la promesa y del amor? ¿Cómo es posible que te digas de la promesa y del amor? ¿Cómo es posible que te digas de la promesa y del amor? ¿Cómo es posible que te digas de la promesa y del amor que no tuvió? ¿Cómo es posible que te digas? ¿Cómo es posible que te digas de la promesa y del amor? ¿Cómo es posible que te digas de la promesa y del amor que no tuvió? ¿Cómo es posible que te digas de la promesa y del amor que no tuvió? ¿Cómo es posible que te digas de la promesa y del amor que no tuvió? Con los oberinos Así como así no es un sensual Así como así no es un sensual Así como así no es un sensual Y la que ya va a ir ahora Restaurante El Chino Oiganos bien Y la que ya va a ir ahora Y la que ya va a ir ahora Y acá nos ¡Dónde está la gente más alegre! Pero mi gente hermosa Les saco a través de tu picocha querido Un abrazo enorme ¡Viene! Este tremendo bombazo Tremendo golazo Para ti tu picocha querido Para la gente hermosa de Tuna ¿Dónde está la gente de Tuna? Un abrazo tranquilo ¡Viene! ¡Y otro golazo! ¡Otro excitazo! Aquí es un vice mujer Porque lo bailas y lo bozas ¡Con los oberinos! ¡La vida era! ¡Ay, seis! ¡Gosana es la cumbia! ¡Cumbia para ti tu picocha! ¡Cumbia para ti tu picocha! ¡Cumbia para ti tu picocha! ¡Aunלים! ¡Cumbia para ti tu picocha! ¡Cumbia para ti tu picocha! Busca el feliz seré, por un verdadero amor Vamos a gozar mi gente hermosa, otra canción hermosa, maravillosa Para ti tu picocha cariño, jura, porque lo baila todo el meru Vamos a cantarlo, como dice Venido, ensillado el tiempo, que es tan pasado que me hizo sufrir Adiós venido, si yo no te amo, ya te olvidé, soy feliz, que es verdad Adiós venido, si yo no te amo, que es tan pasado que me hizo sufrir Adiós venido, si yo no te amo, ya te olvidé, soy feliz, que es verdad Ya te olvidé, soy feliz, que es verdad Y la mano para arriba, la mano más arriba, la mano para arriba La onda, la mano de la gente más alegre Acá has venido mujer Si la mano arriba es tu picocha, aunque sea la gente es tu picocha Con la mano arriba todo salga, 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 salga Y las palmas, salga, 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 salga Esa fofía Suena para ti tu picocha, ahora No puedo sufrir así No deberé estar llorando así Me callaste de otra vez No sabes cómo cumpliré Pero todo te lo diré No deberé estar llorando así Buscar en felicidad Por un primer amor Buscar en felicidad Por un primer amor Y la gente de Characuique Un saludo, un saludo a la gente de Characuique Dale, saludo Mámano, vámano Y ahora Vamos a cantarlo todo el mundo Dice Aquí has querido Si ya no te amo Desde el pasado Y me estás a sufrir Aquí has querido Si ya no te amo Ya te olvidé Soy feliz, que es verdad Aquí has querido Si ya no te amo Desde el pasado Y me estás a sufrir Aquí has querido Si ya no te amo Ya te olvidé Soy feliz, que es verdad Ya te olvidé Soy feliz, que es verdad Yo te olvidé Yo te olvidé Yo te olvidé Soy feliz, que es verdad Yo te olvidé Yo te olvidé Soy feliz, que es verdad Ese grupo Se me olvidé Y la familia Rayardo Y hoy en Puma